La figura de Gengistán, fundador del Imperio Mongol, evoca terribles historias de conquistas, destrucciones y matanzas. Cabalgando junto a sus hordas, sembraron el terror y arrasaron ciudades y poblaciones enteras, de tal manera que llegó a conquistar gran parte del mundo. Uno de los 10 hombres más fértiles de la historia de la humanidad, el gran estratega, acumuló 16 esposas y según los investigadores, hoy más de 16 millones de Asia Central comparten cromosoma con él. Pero este hecho por sí solo no explica la vastedad de un imperio que con sus descendientes llegaría a ser el mayor de la historia. Desde el Océano Pacífico hasta el Danube, sus ejércitos amenazaban países tan distantes entre sí como Hungría, Egipto y Japón. Gengistán fue un genio conquistador mongol que unificó las tribus nómadas del norte de Asia y que terminaría siendo la superpotencia más extensa de la historia. Unió China, Turquía, Irán, Irak y parte de Rusia. Su auténtico nombre era Temuyín, que significa el mejor acero. Nació en 1162 en Mongolia y murió en 1227. Tuvo una juventud difícil. Él creció en una región donde habían continuos ataques y batallas entre tribus y clanes. Este niño se le enseñó a pelear, cazar y matar para sobrevivir. Inclusive siendo muy pequeño, mató a su medio hermano. Los guerreros mongoles eran unos guerreros formidables. Su estilo de vida los había convertido en excelentes jinetes y arqueros. Un clima despiadado los había curtido para soportar las interminables penurias de la vida militar. Gengis es recordado como uno de los grandes generales de la historia. Sus hazañas son impresionantes y entre sus víctimas se cuentan dos de los estados más poderosos del momento. Los imperios Yurjen y Juarez. Gengis Khan dispuso de un grupo de guerreros que le fueron absolutamente fieles. La selección de los hombres para puestos importantes eran escogidos por sus cualidades personales y no por su aristocracia mongol. Otro pilar del ejército de Gengis Khan fue la durísima disciplina que implantó. Reglas como decapitar a todo aquel que no vuelva a formación. De esta manera eliminó uno de los grandes puntos débiles de los ejércitos nómadas que muchas veces veían como, tras ganar una batalla, los guerreros victoriosos se detenían a saquear el campamento contrario, lo que permitía escapar a los enemigos. Los castigos por falta de disciplina eran colectivos. Si algún soldado de una unidad de 10 hombres huía en plena batalla, era ejecutado con sus compañeros. Y si eran 10 los que huían, entonces era justiciada la unidad de 100 soldados. La epopeya de Gengis Khan se inició con la conquista de China, donde se dirigió primero hacia el oeste para someter el reino de Tangut en el río Amarillo en 1209. Y después hacia el noreste con el objetivo de dominar Manchuria en 1215. La ciudad de Kambaluk, actual Pekín, caía en su poder. Luego encomendó al general Mukhali la conquista sistemática del norte de China, mientras él penetraba el reino de Karakitai en el Kajakistai durante el verano de 1216. Gengis Khan regresó hacia su ordu en el Oman, cargado con los tesoros chinos de Pekín y un enorme bagaje. El líder nómada había vencido. A falta de conquistar el sur del enorme país, China estaba bajo control de los jinetes mongoles. Cualquier otro líder se hubiera contentado con aquella victoria y hubiera disfrutado de los tesoros obtenidos el resto de su vida. Pero el hijo del cielo no era cualquiera, él quería conquistar el mundo. El imperio mongol cayó en el siglo XIV, más puntualmente en el año 1368, tras varias derrotas al mando de la dinastía Yuan. Las razones por las cuales cayó este imperio consisten principalmente en que los miembros de la tribu empezaron a tener peleas internas luego de la muerte de Gengis Khan. Hoy en día, la tumba del Khan sigue siendo un misterio. Una leyenda dice que Gengis Khan fue enterrado en compañía de 40 doncellas y 40 caballos previamente sacrificados. Quienes participaron en el enterramiento fueron muertos por un grupo de soldados que a su vez cayeron pasados a cuchillo por otros soldados cuando retornaron de su misión. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal.